En estos momentos, en el Senado de la República se discute el proyecto del PRI en materia de seguridad interior, un proyecto que viola la Constitución, que viola los derechos humanos de los mexicanos y que busca eventualmente reprimir las manifestaciones sociales y los movimientos democráticos. Es muy importante lo que ha hecho el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tanto en México como a nivel internacional. El lunes, Jan Yaraf, el jefe de esta oficina, le mandó a los legisladores una carta en la que condena el proyecto de ley de seguridad interior por ser violatorio de los derechos humanos de los mexicanos. El martes, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en Ginebra, hizo un pronunciamiento y dijo que el proyecto de ley de seguridad interior era inquietante y que podía vulnerar los derechos humanos de los mexicanos potencialmente, que llamaba a los senadores de México, a los legisladores de este país, a no aprobar este proyecto en materia de seguridad interior. Nosotros hemos combatido todos los días esta estrategia que inició con Felipe Calderón y que ha continuado con Enrique Peña Nieto y que ha costado 200 mil vidas a mexicanos y cientos de miles de desaparecidos. La tasa de homicidios en México pasó de ser hace 11 años 8 por cada 100 mil habitantes a 24 y ser este, el 2017, el año más violento en la historia moderna de México. Por eso hoy queremos entregarle una carta reconociendo esta postura al alto comisionado para la protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas, tanto en su representación en México como a nivel internacional. Ahorita también queremos exhortar a que los senadores detengan la aprobación de la ley de seguridad interior. Nosotros hace una semana lo hicimos en la máxima tribuna del país, lo hicimos en el Congreso, porque estamos convencidos que esta estrategia de seguridad no es la indicada. No podemos formalizar la presencia del ejército en las calles. Nosotros estamos convencidos de que la guerra no hace la paz. Necesitamos fortalecer otro tipo de instituciones en nuestro país, como a los policías, a capacitarlos. Necesitamos también apostarle a resolver los temas de seguridad desde otro frente, desde la educación, desde la lucha contra la desigualdad. Hoy estamos aquí entregando esta carta, pero también les pedimos a los senadores que estén a la altura de las necesidades de los mexicanos. Les pedimos a los senadores que detengan esta discusión, que no aprueben la ley de seguridad interior, que realmente no resuelve los problemas de seguridad de nuestro país. Hay que frenar la intentona del PRI por salirse con la suya y legislar una política pública que no ha dado ningún resultado. Hay que agotar todas las vías. Vamos a ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su momento. Vamos a respaldar la lucha de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, por supuesto, que vamos a seguir trabajando con instituciones como la Organización de las Naciones Unidas para detener este intento autoritario del PRI. El PRI no ha cambiado, pero los mexicanos sí y estamos listos para detener el proyecto de ley de seguridad interior.